... Era otro reto que nos habíamos implantado para incorporarnos a las nuevas tecnologías. Este será un primer paso y dentro de unos meses estamos trabajando para la incorporación de la oficina virtual para que todos puedan hacer todos los trámites desde su casa vía internet. Hoy en día, pues, sí disponemos ya de la página web donde podemos disponer de toda la información tanto del servicio, de tema local, del servicio municipal de agua. Se trata de una página web donde se tratan principalmente los temas locales y puntuales del servicio de linares. Este canal se convierte en un nuevo canal de comunicación del servicio municipal para todos los usuarios y para todos sus clientes. Pueden ser usuarios, pueden ser clientes o pueden ser simplemente ciudadanos. Aporta toda la información posible con la mejor atención que podemos dar. Informa también, ahora veréis, de todas las novedades, proyectos, en tanto en el área de clientes, como de obras, como de cortes, como todo tipo de información actualizado al día a día. ¿En qué consiste? Pues, el acceso siempre, perdón, el acceso va a ser libre y gratuito. La dirección de la página es www.linagua.es. Como Linagua pertenece a una sociedad mixta donde la parte privada es Acualia, también Acualia dispone de una página web que a través de Acualia también se podría ver la información de esta página web de Linagua mediante la sección de web locales que va distribuyendo la página de Acualia, todas aquellas redes locales como en este caso la nuestra de Linagua. ¿Contenido? Pues, en un principio esto se puede ir actualizando y agilizando poco a poco. Hemos puesto siete grupos, siete apartados. El primero, ahora lo veremos, es la descripción de la empresa. Después, un segundo punto o apartado donde explicamos la gestión integral del servicio de agua de Linares. Un tercer punto donde hablamos de la calidad y los laboratorios. Cuarto punto de gestión de clientes, ahora detenidamente iremos viendo un poco a poco. Uno de información general que tendremos ya que actualizarlo con las nuevas oficinas. Un sexto sobre la piscina municipal cubierta que gestiona también Lindagua. Y otro, el último, que es el de la actualidad, que es donde podremos informar de los cortes que se producen diariamente o de las averías que hay o de las obras que se están realizando. ¿Vale? Además de estos puntos en general, podéis consultar, es muy normal que aparezcan personas aquí en la oficina preguntando por el tema de las lavadoras, de los lavalles, pues la analítica o el pH del agua y de eso. Entonces, diariamente tendremos actualizado la analítica del agua que se realiza en Linares. Como os decía antes, tendremos los avisos de avería, de cortes. Aproximadamente daremos la hora programada de cortes siempre que sea programado. Claro, si hay un corte que hay una avería inmediata, pues es difícil. Lo informaremos, pero no podemos programar ese corte. Cuando sean cortes establecidos de antemano, pues tendrá información como mínimo 48 horas antes en esa página web. Luego, hemos puesto una zona infantil con juegos educativos y donde se pondrá para los más pequeños el ciclo integral de agua con diapositivas, con pequeños juegos. Y, por último, las noticias del servicio. Si queda el tema de la piscina, en el tema de la piscina podremos consultar diariamente todas las ofertas que existen, los horarios, las tarifas y se pueden descargar los impresos que se rellenan desde su casa y lo pueden traer relleno a la instalación de la piscina, como inscripciones y todo este tipo de trámites.